Hola amigos y bienvenidos nuevamente Continuamos aquí en la séptima feria del tamal Ahora vamos a preguntarle aquí a la señorita Buenas tardes ¿Usted qué es lo que le está ofreciendo al mundo? Nosotros estamos compresiendo tamales pocaqueños Nada más que ahorita por el momento se los terminaron Oh, qué bueno, eso es muy bueno Sí, ahorita ya vienen en camino más tamalitos Para poder seguir Ok, bueno, ya perdido ahorita vamos a ver la muestra Ahí está la hoja de tamal, ¿verdad? La hoja de tamal es de plátano Y lo venimos preparando con salsa casera Y viene acompañada con nopales y verdura Ok, ¿qué tiene ahí? Es la verdura Vamos a la verdura, ¿y los nopales? Sí, los nopales son los conejitos Bueno, como podemos observar amigos Y acá a este lado veo que tiene atole, ¿verdad? Atole, atole de rocope Café de olla Ok, ahora yo le pregunto, ¿y cómo la pueden contactar? Está en Facebook como Banquetes Enriqueta Ahí la pueden encontrar Ok, ¿algún número de teléfono? Permítame ¿Pueden proporcionarlo? Sí Ok, miren aquí está el chiquitín También está muy alegre El número donde lo pueden encontrar Ya sea por WhatsApp o llamada es 411-195-9908 Ok, nuevamente el nombre del negocio Y el número de teléfono Es Banquetes Enriqueta Y el número es 411-125-9808 Ok, muchas gracias Ahora yo le hago la invitación En YouTube, en Facebook Martínez Márquez Entertainment Dale like a las fotos y videos Gracias ¿Se me puede poner a un lado el comecito para la foto? Sí, gracias Bueno amigos, como pueden observar Está aquí acompañado de su bebé Ahí va Gracias Martínez Márquez Entertainment Bueno, ahora continuamos con el siguiente Buenas tardes Bueno, ahora yo le pregunto ¿Usted qué le ofrece al mundo? Ahorita estamos ofreciendo tamales de cabeza Contados con chile de verde Tiene rojo Y de dulce Y de atole De café Y de chocolate Entonces, ahí me imagino que tiene los tamales, ¿verdad? Y allá tiene atole Ok ¿Y cómo lo pueden contactar? Es que nada más me dejamos un pedido Ok, ¿alguna red social? ¿Algún número de teléfono? Sí Adelante Ahí te pueden abrir Nada más para poder ver Nada más levanten la tapa Miren amigos ¿Dónde están los tamales? Ok, ¿y de ese lado? Este es el porinio Nada más como no puedo No quiero que le ofrece un tamale Ok Miren Gracias Ok, ¿un número de teléfono? Es 411-108-4058 Ok, nuevamente el nombre del negocio Y el número de teléfono Eh, son tamales Rebeca 411-108-4058 Ok Bueno, muchas gracias ¿Ustedes dónde son? ¿Son de aquí? De aquí, de Cotatá Ok, bueno, espero que ya me sigan en las redes sociales, ¿eh? Si no, ahí estamos mal Martínez Márquez Entertainment YouTube, Facebook Un gusto, gracias Bueno, ahora se me pueden poner para la foto, por favor Una más Muchas, muchas gracias Gracias Martínez Márquez Entertainment YouTube, Facebook Gracias Bueno, recorriendo todo nuestro hermoso estado de Guanajuato Entonces, ya van más de 500 videos Se los recomiendo, aparte el día de hoy Ahí se van a ver Sí Bueno, gracias Gracias Bueno, amigos, continuamos con el recorrido Ah, sí, aquí todavía no paso, ¿verdad? ¿No? Son tamales De mis favoritos Marina Es un tatuador De las de 6 Buenas tardes ¿Qué es lo que le ofrecen al mundo? ¿Quién me puede explicar? Soy YouTuber Bueno, amigos Veo que no quieren hablar ¿No? Bueno Entonces me paso Déjenles tomar una foto nada más Bueno Eso suele pasar La gente ya cuando ve la cámara La lengua se les traba La lengua se esconde Pero bueno, a fin Martínez Márquez Entertainment YouTube, Facebook ¿Ok? Ahí por favor, señorita Espero que ya me sigan Y si no Para que me sigan Bueno, amigos Continuamos con nuestro recorrido Miren Es completamente familiar Ahí están las autoridades Aquí no quisieron promocionar Es gratis el día de hoy Soy YouTuber Va para las redes sociales Va para todo el mundo Es familiar Si no pueden asistir el día de hoy El día de mañana También van a estar aquí Es un evento Que realiza aquí el gobierno Hoy está invitado El municipio de Valle de Santiago Por ahí vamos a estar pronto Ya los que me siguen En las redes sociales Ya sabes que andamos por ahí cerca Ahora sí Buenas tardes ¿Alguien puede decirme Aquí lo que le ofrecen al mundo? Tamales ¿Cómo no existías? Aquí lo escuchan O también lo quieren hablar Tamales de mole ¿Sí? ¿Sí? Ya todo es de leche A ver si puede levantar ahí la tapa Nada más para que Es para que vean Soy YouTuber Va para todo el mundo Miren amigos Aquí van los tamales Por ejemplo ¿Puedes decir Los diferentes que tiene ahí? Tengo tamales de rojo De verde Y se mole con pollo Ok amigos Miren Rojo, verde Y mole con pollo ¿Correcto? A ver Ahí está Ahora este lado No aquí ya no tengo ¿Ahí no tiene? Ya se acabó Bueno ya se acabó ¿Y aquí qué es lo que ofrece? Aquí tenemos atole de leche De fresa Ok Gracias ¿Y ahora cómo la pueden contactar señora? ¿Dónde la pueden localizar? ¿Alguna red social? ¿Algún número de teléfono? ¿O en su casa? ¿En la calle? ¿En el jardín? ¿En el mercado? ¿Dónde? Vamos aquí Aprovecha porque es grata la promoción ¿Eh? Aquí mañana vamos a estar ¿No venden en su casa? ¿No venden en algún lugar? ¿En el tianguis? ¿En ningún lado? Pueden localizar en la calle Alameda En Aguatuete 404 Ok ¿Algún número de teléfono? El teléfono es 4 antes 125 18 18 ¿Nuevamente? 4, 11 125 28 70 Ya ve que le cuesta con todo eso Hoy es gratis la promoción Bueno ahora yo le hago la invitación A mí que me busque en YouTube En Facebook Espero que no estemos quedando la señorita Martínez Márquez Entertainment Ahí se van a ver Y hoy salió gratis Pónganse para la foto por favor Las dos Le tomo ya va a salir Ahí va Si está enojada Hace para la foto nada más Una, dos, tres Gracias Martínez Márquez Entertainment Bueno amigos Ya aquí ya pasé Creo que ya pasé Si verdad Si ya ya pasé Bueno Como pueden observar Nuevamente les digo Es el día de hoy Se está llevando a cabo el evento Mañana vamos a continuar Mañana continúa el evento también Es la séptima feria del Tamal Completamente familiar Provecho Es hasta las 10 de la noche del día de hoy Todo es temprano Pero la felicidad no es parte De este cuento Porque olvidé Que lo sé es como tú Lo tienes en ti Este joven Y te has marchado Sin decirme adiós Llevándote contigo Mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor En la vida Que ahora tú me quitas Estabas hecha A la perfección No reconozco Que fue culpa mía Pues cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Pues cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Como no existías Te inventé Muchas, muchas gracias De Miguel Luna Maestro Miguel Luna Frankenstein Bueno amigos Como pueden observar Vienen Hacen su shopping Aquí en el evento Pero les voy a interpretar Una de las canciones Más bonitas Que yo he escrito Y es porque Es de las más inspiradas Precisamente Es la que marca El inicio de una historia Una gran historia De amor Quizás el amor Más hondo Y profundo Que yo he sentido Por una mujer Y Esta canción No necesita Presentación Ya ustedes sabrán Cómo se llama Miren aquí Aquí está Caballero San Joven Llevando a cabo Su presentación El día de hoy Ya escucharon Esta canción La compuso Yo pude ver aquella vez Yo pude ver aquella vez Tu dulce alma Carolina Toda la esencia De tu ser ¿Quién pudo ver Mi nerviosismo? Si al saludar Te lo oculté De pronto Desapareciste Pero más cálido Bueno amigos Me despido de este video Saludos y bendiciones Nuevamente donde quiera Que se encuentren Nuevamente en la descargo Se está llevando a cabo El evento El día de hoy También es el día de mañana Todavía temprano Hasta las 10 de la noche Es la séptima feria del tamal Y yo me despido De aquí de este evento Está muy bien Los tamales muy ricos Hay atole Hay agua Hay bebidas Hay cerveza Están invitados De Bahía de Santiago ¿Miren? Ahí está el caballero Pronto vamos a estar Ahí por la ciudad Como saben Yo no recorriendo Nuestro hermoso Estado de Guanajuato Bueno Me despido Cuídense mucho Saludos y bendiciones Y nos vemos en el siguiente video